Ando caminando por las calles y en la mano una botella desde que ella me dejó Dicen que me estoy volviendo rojo, que estoy fraco que no duermo y peleando por su amor Sé que tengo miles de defectos y de todo me arrepiento, reconociendo mi error Y ahora soy un hombre arrepentido, que he dejado atrás los vicios para conquistar tu amor Sé que muchas veces le he fallado, que yo estaba equivocado y por eso se marchó Ahora soy un hombre renovado y aunque murmure la gente voy a luchar por tu amor Deja que critiquen lo que quieran, yo no quiero más cerveza para huir de mi dolor Dejo en esta calle la botella junto a ella mi tristeza que me provoco tu adiós Sé que tengo miles de defectos y de todo me arrepiento, reconociendo mi error Y ahora soy un hombre arrepentido, que he dejado atrás los vicios para conquistar tu amor Sé que muchas veces le he fallado, que yo estaba equivocado y por eso se marchó Ahora soy un hombre renovado y aunque murmure la gente voy a luchar por tu amor Deja que critiquen lo que quieran, ya no quiero más cerveza para huir de mi dolor Dejo en esta calle la botella junto a ella mi tristeza que me provoco tu adiós Sé que muchas veces le he fallado, que yo estaba equivocado y por eso se marchó Ahora soy un hombre renovado y aunque murmure la gente voy a luchar por tu amor Deja que critiquen lo que quieran, ya no quiero más cerveza para huir de mi dolor Dejo en esta calle la botella junto a ella mi tristeza que me provoco tu adiós Y eso son de cosas que... Y eso son de cosas que... Y tú son de cosas que... Dejo en esta calle la botella mismo ¡ mould ausm änd溶 bed d Gracias.